Durante los días 8, 9 y 10 de noviembre, se desarrollará en la ciudad de Trujillo la Feria Internacional de Tecnologías para la Agricultura, Agroindustria y Agroexportación más reconocida del país, denominado Tecnoagro Perú 2018, importante feria que se ha constituido en la plataforma de agronegocios más grande del Perú. Para esta importante feria de tecnología en el agro, se espera contar con la participación de distintas organizaciones del sector, entre ellos las asociaciones de productores agropecuarios de la región La Libertad, como Trujillo, Virú, Ascope, Gran Chimú, Sánchez Carrión, Pacas Mayo y hasta la lejana provincia de Patás. Por su parte, la Gerencia Regional de Agricultura de la Libertad viene coordinando presentar los servicios de innovación tecnológica que se ha desarrollado, asegurando además la participación de distintas asociaciones que podrán promocionarse en estos espacios, para poder tener un mercado de exportación y a la vanguardia de la tecnología en el agro.